¡Adelante! Pido hasta el aplauso, sí señor, que ha participado en las 40 ediciones, sí señor. 66, Adolfo Gutiérrez, Sara Pérez. 67, Adolfo Gutiérrez, Sara Pérez. 68, Adolfo Gutiérrez, Sara Pérez. 68, Adolfo Gutiérrez, Sara Pérez. 69, Adolfo Gutiérrez, Sara Pérez. Prova, prova! Prova, prova! Prova, prova! Prova, prova, prova! Prova! Enhorabuena felicidades Vamos a celebrar ese podio Absoluto del campeonato regional Bueno pues esa es la fotografía que quedará Seguramente La fotografía que quedará para el recuerdo 40 ediciones, ellos son los vencedores Nos ponemos a trabajar en la 41 edición Los que nos quedamos aquí Últimos los aplausos Enhorabuena, buenas tardes